El Hotel Gabar de Aguirre se encuentra a 200 metros del centro de Palma Nova, la galardonada playa y el puerto deportivo, con todos sus restaurantes, bares, tiendas, etc. La Animara localidad de Magalluf y sus famosas discotecas están a 20 minutos a pie del hotel. La hermosa ciudad de Palma se halla a 14 kilómetros y el aeropuerto, a solo 20 kilómetros. A dos minutos a pie del hotel hay paradas de transporte público, como autobuses. El hotel ofrece recepción las 24 horas y conexión wifi gratuita e ilimitada en todas las instalaciones. Además, alberga un bar-salón con aire acondicionado, que sirve aperitivos fríos y calientes, una cafetería junto a la piscina y una piscina al aire libre con solarium. Los huéspedes del Gabar de Aguirre también pueden disfrutar de las instalaciones del cercano establecimiento asociado Martínez Apartments. La recepción proporciona una serie de servicios, como alquiler de coches, excursiones y venta de entradas para lugares de interés. El Gabar de Aguirre presenta una decoración sencilla y luminosa. El establecimiento cuenta con una selección de tipos de habitaciones. Todas las habitaciones tienen baño privado, balcón, televisión de pantalla plana vía satélite y nevera pequeña, entre otras opciones. Podrá elegir habitaciones con aire acondicionado, con un cama doble extragrade y con camas individuales. También se puede optar por solo alojamiento o alojamiento y desayuno. El desayuno se sirve en la cafetería situada junto a la piscina o en el salón del hotel. El menú de desayuno incluye varias opciones, como desayuno inglés completo, desayuno continental, fruta fresca y cereales. Todos los platos están recién cocinados y el horario es de 8 y 30 a 11 en punto todos los días. El desayuno no incluye bebidas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.